Pues buenas tardes a todos, soy Traxum y estamos con Chico Percebe, hola, un nuevo capítulo de esta serie con los aliados, que acaba de empezar la guerra y vamos a tener a Chico Percebe dándolo todo. Sí, vamos a estar primero en una buena campaña contra Italia, estoy ya intentando, parece que ya empiezo a tener las primeras victorias cerca de Tobruk, vamos a ver si le puedo dar bien por saco ahí, mientras le estoy intentando preparar un desembarco en Sicilia, que ojalá salga bien, si le sale, pues mira, ya tenemos un punto ganado. Un buen punto, una buena cabeza de playa, ¿no? Sí, sí, sobre todo viendo el destrozo que ha hecho Francia en su propia frontera con los Alpes, que es que es absurdo, absurdo hasta en niveles de, ¿qué coño tronco? ¿Cómo has podido dejar toda la frontera vendida? Bueno, pues lo han hecho, es Francia, hacen cosas de franceses. De franceses, la buena inteligencia artificial, le voy dando a play, ¿vale? Muy bien, pues nada, vamos a ello. Es que Francia ha palmado, bueno, no ha palmado tropas, ¿no? No ha palmado, pero es que ha dejado el terreno vendido, ¿sabes? Que eso es lo peor. Ya, ya, ya. Que lo ha dejado todo tirado, entonces, bueno, y si italianos le están avanzando por ahí, como pero, por su casa. Sí, sí. Yo mientras tanto, pues bueno, voy a ver qué puedo hacer con las divisiones que he mandado ahí a África, espero que no tenga mucho problema. Licencia sin pagar, Yugoslavia. Bueno, ha terminado la guerra civil en España, en México está gobernando la oposición mexicana, que son demócratas, lo cual nos viene bien. ¿Qué más? Japón sigue avanzando por China, poco a poco. Pero bueno, ya no tienen mucho que hacer los chinos, me parece a mí. Bueno, parece que ya ha habido unas pequeñas victorias por parte de navales, parece. Y a ver qué tal puede haber ido el desembarco, los desembarcos. Ay, por favor, que vayan bien los desembarcos. Ojalá vayan bien. Aunque puede ser que hayan pillado algunos convois. Bueno, ya parece que ya está el grueso de la flota italiana aquí conmigo. Hostia puta, pues sí que son. Me empiezo a meter ahora en el año 40 con tema de la bomba nuclear. Vale, ¿por qué no? En plan, yo qué sé. Igual la acabamos teniendo en algún momento. Sí, se le ha dado lo suyo, pero. Está bien, está bien. Con mi, vale. Parece que ha habido, han enganchado a mis convois, parece. Creo, no estoy seguro. Pero por lo menos hay parte de Sicilia que ya ha sido ocupada, así que, bien. Guay. Sí, sí, ya he tenido que estás aterrizando. He tenido unas cuantas bajas por el mar, pero bueno, es aceptable. Por ahora parece que hemos ganado a la flota italiana. Por ahora voy a empezar. Y Polonia está aguantando, ¿eh? No le quedará mucho, pero ahí está. Me va a tomar Barso bien breves. Cierto. Polonia, ¿qué tal le va la vida? Ah, bueno, voy a empezar a llamar a los amigos. Madre mía, la valeta. ¿A qué nivel tienes la base naval de Malta? Eh, no la han mejorado, a decir verdad. Es... Ah, vale, vale, vale. Bueno, sí, está a nivel 3. Es un muelle normalito, ¿sabes? De andar por casa. Ahora mismo, bueno. Vale, pues te vas a reventar a los italianos, tío. Mira, Francia está tomando Cerdeño. Sí, eso es algo bastante inusual. Eso es inusual de ver, ¿eh? Ah, es que me gustaría ver, tío. En plan, me gustaría estar ya en los aliados para poder ver, en plan, qué pasa. Ándate un attaché, si quieres, y así puedes ver. Vale, la... Ah, ¿sí? Sicilia es mi... Hombre, si quieres puedes mandar uno de esos agregados. También es verdad que te cuesta poder político y tal, pero... Bueno, sí, pero me lo puedo hacer, ¿eh? Más experiencia militar, ¿no? Sí, eso sí. Sí, no tengo la ley de reclutamiento esta que me limita a las tropas que puedo sacar. A ver si la consigo cambiar. Mantente... Quédate ahí, quédate ahí con eso. Yo, mientras tanto, bueno, voy haciendo lo que puedo. Me han dañado unos cuantos convos, por lo que parece. Pero, al menos, Sicilia es mía. Sí, la has pedido entera. ¿Vas a dar el salto por el estrecho? No, no ha sido tan fácil. Ya está cubierto y no voy a poder... Ahí se va a quedar la cosa trincherada. Hasta que no tengas las tropas, por ahora esa zona... Cae Varsovia. Pues en breves... Polonia va... A caer. Bueno, Francia parece que... Ya ha recuperado su... Estabiliza un poco su frente y ya ha dejado hacer gilicollas. Me alegro por ello. Va a aguantar un poco más Francia, entonces, buena noticia. Puede ser. Puede ser. No... Bueno, ahora va a invadir... Los sudetes. Hay los sudetes que digo, tío. Los Países Bajos. El Benelux. ¿Cómo se llamaba la... La invasión esta que hicieron los... Las Ardenas o algo así? Los alemanes. Que atravesaron un bosque o algo así. Sí, las Ardenas fueron, sí. Pues probablemente pasen por ahí por Bruselas, como Pedro por su casa. Por ahora mismo... Sí. Yo mantengo la posición. No voy a ayudar a Francia porque... Para sorpresa de nadie. Apoyo a él cercano y bombardele. Lo bueno es que le he causado unas cuantas bajas. A su flota, pero... Lo digo a su... A la flota italiana. Eso estoy contento con ello. Y parece que mis cazas... A ver qué tal le están haciendo. Bueno, tirando. Voy a enviarte un atache. Para ver qué está pasando. Sí que tienen ahí cazas sus amigos. Han traído todo. No aceptarán. ¿Cómo? Vale. Pues ya está. Claro que aceptaron. Polonia capituló. Y Polonia capitula. No. Buena pena, pero bueno. Es lo que tiene. Pobres hombres. Han hecho lo que han podido. Bueno, y Francia se hace con Cerdeño. Sí. Eso ya te digo yo que me ha sido una grata sorpresa. Ojalá siga así. Ha dejado ahí una división por ahí italiana suelta. Que no estaría mal que se la llevaran por delante. Y yo ya he hecho una envoltura en Benghazi ahí a los tropas africanas que hay en África. Así que esto ya prácticamente África ya es mía. O sea, eso tienes que ir avanzando hasta Marruecos y ya está, ¿no? Exacto. Hay que cortarles todo camino. Ahora mismo seguramente... ¿Le aclararemos la guerra a España? ¿O no hay necesidad? Bueno, no hay necesidad 100%. Aún no hay prisa, ¿sabes? Vale. Parece que en mis primeras... A ver, ¿qué tal ha ido por aquí el tema naval? Parece que ha ido bien. Ahora luego tengo que darme la vuelta porque seguramente me van a atacar por la espalda ahora desde Etiopía. Que es algo que ya esperaba. Y siempre abandono Etiopía, ¿sabes? La dejo ahí que cojan todo lo que les da la gana porque luego me doy la vuelta y les parto la cara. Sí, porque es complicado defender al principio, ¿no? Además es una tontería, es secundario completamente. Es un territorio completo. A ver, ¿dónde meto más navales? En portaaviones. Joder, sí, claro. Ahora en el año 40 salen un montón de modelos nuevos. Sí, pero céntrate en unas pocas cosas, ¿eh? Por ahora. Ya. Sobre todo en cosas de naves pequeñas. Esos te van a venir mejor. Sí, submarinos y destructores tengo a muerte, vamos. Pero voy a ir haciendo alguna cosa tocha. Voy a ir poniendo un portaaviones, pero por tener, vale. Bueno, parece que Francia se está manteniendo bien. Ahora está Alemania haciendo la operación Wereserburg. ¿Qué es la operación Wereserburg, perdón? Es la operación de que invade en Dinamarca y Noruega. Algo que también te da miedo. Oh, vale, vale. Sí, se quedan con ambas. Me explicaré un tío que había como una misión de espionaje súper famosa en Noruega por parte de los británicos, si no me equivoco. Que se cargaban unas fábricas y tal en las que estaban haciendo la bomba nuclear alemana. Sí, no. Es un poquito diluido esa historia. No es que tuvieran una bomba nuclear los alemanes, sino que estaban sacando hierro. Y creo que, no me acuerdo cómo se llama, un material que se utiliza para ello, pero... El que no tenía la bomba eran los estadounidenses, como siempre. Vale, vale, vale. Igual están desarrollando... Bueno, algún arma tenían. Tenían el arma de largo alcance esa, pero... Pero no tiene mucha efectividad. Vale, voy a meter... Bueno, estoy contento. Por lo menos las Islas Clave de Italia están tomadas. Eso, por lo menos, me congratula saber que ha funcionado. Incluso lo estoy haciendo. Summine lo estoy haciendo. Pero no me falta ninguna unidad de crear. Destructor... Ahora los italianos estos de aquí... Tienen la putada que... Lo más probable es que no tengan tanto suministro. Y como realmente, ya te digo, Etiopía me la repampinfla. Ya básicamente es terminar con lo que queda en... Aquí... ¿Cómo se llama esta zona del Líbano? Libia, ¿no? Es la zona de Libia... ¿Por qué no puedo hacer el buque pesado de guerra? Ojo con los buques pesados que suelen tardar bastante en salir, ¿eh? Yeah. Ah, es que ni siquiera los tengo en el daño 36. Pues creo que voy a pasar de hacerlos entonces. Y nace todo o nada. Nada, nada, nada. Voy a pasar de un momento. Bueno, puedo sacar submarinos. Pues creo que voy a sacar los submarinos del año 40, tío. Ah, pues eso estaría bastante bien. Oiga, ¿qué está pasando, tío? Veo como una... He visto como una niebla amarilla en África, tío. Ah, es polvo. Es polvo, es polvo. Es del desierto. Joder, qué chulo, tío. Es que estoy viendo cosas que no había visto nunca. Qué mal estoy de recursos. Vamos a ver si... Voy a tener que seguir pidiéndote petróleo. Pero a saco. Ya estás totalmente centrada en tomar África, entiendo, ¿no? Sí, ahora mismo estoy centrada en África. Vale. A ver si con esto recobro unos días. Porque, joder, estoy fatal de recursos. A ver si yo también puedo... La Liga Bulgara. No, la Legión Bulgara. Oh, mira. Me he encontrado Alemanes. Hola, Alemanes. Tanques. No. Basta, se van famosos a toda leche, tío. Sí, le he atacado donde necesitaba atacarle. Ahora solamente me basta defender el estrecho de aquí y ir cazando flotas italianas hasta que no quede ni una en pie. Y Sudáfrica no hace nada, tío. En plan, no puede avanzar hacia el norte. Sí, de hecho le voy a tener que pedir las tropas. Le voy a tener que pedir las... O sea, las puedes tomar, ¿no? O sea, puedes centrar el gasto. Sí, que por cierto, creo que había una forma de pedir las cosas. A solicitarle a las tropas de una manera así en todos los países de golpe. Vale, esto quiero. Aluminio, lo usito. No quiero, tío. Es con la gente de infraestructura que tengo. No, Zélanda, dame esto. Canadá. Experiencia en combate, Diego. No ha querido a nadie, hijos de puta. ¿Qué ha pasado? Nadie ha querido a darme sus... Nadie ha querido a darme sus fuerzas expedicionarias. ¿Ese ya se puede negar? Pues pensaba que no, pero parece que esta vez... What the fuck? Y así sí, me parto. En fin. Vamos a tener que hacerlo a lo bruto. A ver... ¿Estás muy liado o podemos subir un poco más la velocidad? Puedes subir la velocidad sin ningún problema. Por mi parte no hay... Vale, perfecto. No hay pega. Dios, igual tenías que hacer ahí mucha microgestión ahora mismo y... No, tranquilo. Puedo acompañar velas. Si irás pausar o lo que sea, ya sabes que con toda la libertad del mundo... Bueno, tengo ahora unas divisiones polacas que han venido hacia mí. Voy a tener que hacer ahí un diseño de... Un batiburrillo de tropas. A ver... Aquí... Y ahora voy a ponerle la... Ahí está. Vale, pues ya está. Ya prácticamente las tropas... Las tropas italianas que he traído aquí ya están aniquiladas. Parece que Francia no puede con las tropas italianas que tiene aquí. La van a acabar su... Eso es casi entendible, ¿no? O sea... Es que las tropas de Francia tengo entendido que no son muy allá. No tiene tiempo, el pobre. Es la... Es su mala suerte, que no tiene tiempo para defenderse bien. Veamos, voy a hacer una... Antes de fabricar esto tengo, tío. Voy a poner a este una... A ver... Aquí la voy a reducir un poco. Que algo submarino. Doctrina terrestre... Bueno, podemos sacar esto. Parece que no estoy teniendo suerte con el tema navate. Están intentando bombardear de lo lindo aquí. Esfuerzo de escolta. Vale, pues aquí en modo intercepción... Doctrina naval... Joder, es que me da un poco igual ahora porque tiras la verdad. Me va a sacar bonos de doctrina de tierra por poner algo la verdad. Doctrinas de tierra, sí. Deberías de ir haciendo unas cuantas. Sí, o sea... Me quedan... Me quedan pocas ya en realidad. Me quedan tres. Bueno, ya empieza la invasión por la operación Slyfen esa que tienen. Tan rara. Y ya está. El tercer Reich nos presenta una propuesta diplomática. Pues no. No voy a sacar a mi agregado. Ah, Dios. Ya empieza el tío a mandar spam del bueno. Ya, 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 ya. Ya sé que estás invadiendo cosas. Oh, F por Luxemburgo ha durado nada. Asenal de la democracia. Teníamos que poder apoyar de algún modo, tío. Propaganda de guerra contra el tercer Reich. A ver. Sí, puedes hacer decisiones. Échale un vistazo a las decisiones que a lo mejor tienes algunas ya por ahí. Pero es que... O sea, quiero decir... Ganar apoyo bélico no va a hacer que pueda entrar antes en la guerra, ¿no? Realmente. Bueno, sí, aumentar el apoyo bélico sí, porque hay enforcers que se centran en eso. Sí, es conveniente. Es que estos de aquí intervencian en Europa. Vale, pues nada. Ahí están ya invadiendo a los franceses y a los belgas. Madre mía. Qué desastre va a haber ahí. Voy a mandar unas cuantas cosas, por lo menos. Al menos para que resistan un poco, porque es que me veo un desastre ahí en Bélgica. No tengo mucho para defenderme realmente de las tropas alemanas, pero aún no. No de momento. Algo intentaré hacer, por lo menos. Vale. Dos tanques al mes. Vale, podemos conseguir sacar más. Sí, 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 100%. Dios, es que... Qué locura. La cantidad de fábricas que puedo llegar a tener. Sí, es exagerado. Y lo bueno que tienes tú es el petróleo. Sí, sí, de hecho estoy haciendo alguna tecnología para sacar más petróleo y eso. Bueno, otro que ha caído ya. Pues eso. A ver, vamos a intentar... Vamos, ahora estoy haciendo astilleros y fábricas militares han muerto. Pero bueno, que llevan su tiempo también. No parece que estoy teniendo suerte con los barcos que están en el ases astilleros. Los están derribando a todos. Sin embargo, todo lo que hay en el mar mediterráneo por lo menos lo estoy machacando. Sí, tengo muy poco ejército, tío. A ver si puedo empezar a spamearlo ahora rápidamente. Cuanto a las leyes de reclutamiento ya se me dejen. Nada. No parece que estoy teniendo éxito con bombardearles ahí. Ah, yo quiero unos tanques aquí, ¿verdad? Porque me daba un tipo que era muy bueno. Sí. Sí, 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 quiero a este tipo. Tanques principales de batalla. Pues voy a arrusiarme esto. Aquí estamos. Bueno, Dinamarca ha capitulado. Adiós, Dinamarca. Noruega estará en el proceso. Veamos qué necesito en cantidades industriales, armamento, equipo de apoyo. Hostia, el equipo de apoyo está sufriendo. Vale, pues vamos a ir alternando. No me extraña porque solamente... Dar asilo a los científicos extranjeros. Ostras, pero hacía investigación a cambio de estabilidad. No lo veo mal esto. No está nada mal, ¿eh? Lo de los científicos es muy recomendable. No, voy a darle. Coño, si me están bombardeando. Y yo tan feliz aquí, hijo de puta. ¿Dónde? Aquí, por toda la... Toda la... Toda la Gran Bretaña. Me la han intentado bombardear. Voy a poner unos cuantos cazas. Batalla de Londres. Más o menos. Solo que yo, medio tonto, no me he dado cuenta. Bueno. Es raro. Pensaba que estarían más centrados en Francia. Bueno, ya está. Arreglado. Bueno, vamos a llegar al 40. Ojo. Se empieza a complicar esto. Excavación. Vale. Ponen algunos que otros bombardeos en las zonas, por lo que veo. ¿No estoy haciendo nada de doctrina aérea? Genial. Le he hundido el orgullo de la flota italiana. ¿En serio? Qué grande. Ha caído. Buena, tío. Genial. Además, en pleno mar ahí. Qué rico. Genial. Pues ya está. Ya no necesito tanta flota por aquí. ¿Estás llenando de minas el Mediterráneo o qué? Sí. Está dominando el mar Adriático y demás. Sí, sí, sí. Les estoy jodiendo con eso. Es lo suyo, porque vamos. ¿Cuándo es Pearl Harbor? En el 41. Pero tú puedes meterte cuando te da la gana, realmente. Vale. ¿Por qué más meto? Hago más submarinos todavía. En estos tíos los debería mandar para... Submarino... Vale. Me han debido de bombardear un montón de cosas. Voy a tener que echar un vistazo ahora. Pues vamos a hacer más submarinos. Ah, bueno. No ha sido para tanto. Muy bien. No consigo hundirles ni una sola cosa en el puerto. Cabrones. ¿Y aquí qué están pasando? Vale, que hay unos cuantos cazas. Ok. Es que todo esto de las intervenciones, la verdad que no lo he mirado. Lo que sí que puede venirte... Me puede venir muy bien de ti. Es equipamiento. Si puedes mandar, claro. Que esa es otra. Parece que... Yo creo que sí. Alemania no sé qué está haciendo. Parece que se ha quedado un poco... Hostia, vaya tanques que tiene. Lo malo es que yo ahora mismo no tengo nada para defenderme de tanques. Te voy a mandar equipo de apoyo. No sé si mucho más, ¿eh? Sí, con eso se estará bien. Equipo de apoyo me viene bien, ¿eh? Vale. Pues voy a empezar a mandar. Lo que más carezco es de equipo de apoyo, de hecho. Vale. Vale, vale. Pues voy a hacer una cosa y te mando. ¿Y Francia qué tal te va? Bueno, no es raro. 150. A Francia le han dejado un poco a su libre albedrío. Y a Noruega no la están molestando por ahora, parece. ¿Y te puedo enviar también convoyes o aviones? Sobre todo necesito petróleo. Producción de petróleo, eso... Te lo puedo enviar esto, ¿verdad? Petróleo tienes una forma de préstamo arriendo, que es a lo mejor la que mejor me viene. A ver. Qué gustazo es ver ahí el orgullo de la flota hundido. Se dice, iniciar envío de suministros. A ver, se llama... Iniciar envío de suministros. Sí, creo que es ese que deberías de ver, sí. No sé si podrás o no, porque... Igualmente me lo puedes solicitar tú. No, yo no puedo. Eres tú el que lo manda. Seguramente no podrás porque estás con la ley de neutralidad. Ah, sí, sí. Combustible. ¿Cuánto te mando? En producción ponme un 10%. Con eso creo que puedo aguantar un poco mejor. Vale. Ahora mismo me interesa sobre todo... 10% de producción diaria. Sí, algo así. Con eso ya por lo menos, con todo lo que tú produces, que es bastante... Eso es un 20. Me has puesto un 20. Bueno, yo qué sé. Te lo agradezco. Hay que ser generoso. Te lo agradezco. Ya con eso me defiendo bien. A estos italianos, ¿qué les ha pasado? Están mamadísimos. ¿Qué les ha ido? Esta es la primera vez que veo que hacen algo así. Suecia unida a los aliados. ¿Ah, sí? Vaya, esto sí que es particular. Esto sí que no lo he visto nunca. Sí, ¿no? ¿Con quién se va a unir? ¿Sí, no? Mal asunto. Que ver tiene sentido, vaya. No, Suecia generalmente es neutral. No lo atacan. Oh, ¿se cae ahí sin hacer nada? Sí, Suecia ha pasado olímpicamente de todo el mundo. Qué curiosos los tíos. Me han lanzado una invasión por donde menos esperaba que fueran los italianos. Bueno, a ver, lo esperaba, pero a su vez no de esa manera. Es raro lo que acaban de hacer. Ahí no me caben los aviones en las bases. No, vale, en las bases. Tengo que ampliarlas. Veamos, alguien que tenga detalles. A ver, es que tengo yo por aquí que pueda escalar. A Cloud. Este es un general ya, ¿no? Sí, es un general. Y este que es precavido. Tengo como 5.000 cazas, tío. No, 5.000 no, tengo 3.000 o así. Me he exagerado. Me han hecho una cosa muy curiosa a los italianos. Voy a ver si les puedo joder un poco. Sí, todo lo que sea joder a los italianos, me gusta. Porque... Y ahora la guerra a Finlandia, la URSS. Ojo. Es que sí, sí. Ya estamos en la guerra de invierno. La verdad es que van las cosas un poco aceleradas en algunos aspectos y en otras van más lentas que el caballo del malo. A decir verdad, los alemanes, por ejemplo, están muy raros en lo que están haciendo. Han nacionalizado el petróleo de la oposición mexicana. Prohibiremos el comercio con México hasta que entre en razón. Yo lo que suelo hacer. Soy muy cabrón. ¿Y si les declara la guerra a ti o a esos títeres? Bueno, es una guerra ofensiva. Se te puede meter el eje. No los vas a meter sin más. Vale. No, vamos. Yo no creo que sería buena idea, pero... No, prohibimos el comercio y ya está, ¿no? Yo lo haría. Cederán. Sí, sí, sí. Es que es un follón. Es lo que dices. Igual puedes, ¿sabes? Pero como que... En fin. Ya. Es un poco camisa once balas ahora mismo. A ver, no tengo muchas tropas. Bueno, ya está Western Churchill. Ya tenemos a Western Churchill conmigo. Quiero poner más astilleros a reparar barcos. ¿Más astilleros? Pero no me acuerdo dónde está el botón. El botón... ¿Cómo, cómo, qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? O sea, ¿no se podía modificar la cantidad de astilleros que dedicabas a reparar barcos? Sí, cuando haces... Ah, sí, hay un botoncito ahí. Espera, ahora te digo un momentito. Es que no lo veo. Ah, vale, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Vale, me alegro, porque justo estaba aquí un poco liado, dando hostil a tropas italianas. Oh, los nazis tomando Suecia. Esto sí que no lo he visto yo normalmente, es verdad. ¿Lo están haciendo? Mierda, eso es malo. Pues, ¿qué puedo desviar para allá? ¿Qué puedo desviar para allá? Ah, no tengo nada. Es que o dejo a las tropas en Bélgica o me las llevo para allá. Nada, me las voy a llevar a Suecia. No sé, no creo que duren mucho, pero... Vaya, pues... Yo voy a hacer más sumailos todavía. Esto es un poco un canto. De todas formas, es una putada que me hayan... Que hayan lanzado un ataque a Suecia. Bélgicas, civiles, libres, con... Joder, ¿tanto te sobran ya? Sí, sí, sí. Ah, estoy flipando un poco. Daño de minas 20% extra. Voy a sacar esto. Muy bien, bueno. Ya se ha terminado la guerra de invierno. Va a durar poquito. Como es de esperar. Me pregunto qué tal le irán los chinos. Ahí va, ¿con vos no, coño? Tío, ¿verdad que con tantos diseños de submarinos me cago? Ya, algo que yo suelo intentar hacer es... Intentar meterlo todo en una sola, ¿sabes? Para que pueda... Precisamente para eso. Para evitar luego líos de... Dios, ¿qué tengo aquí? ¿qué tengo allá? A ver, estos submarinos... ¿Dónde? ¿Están trabajando? No, no están trabajando. Ok, pues estos submarinos me los voy a llevar a esta flota. ¿Qué esta flota, si ves, qué poño tiene? A ver. Ah, vale, dos cascos. Vale. Muy bien. Pues todo esto junto, por favor. Y vamos a ponerlo en algún admirante que tenga suma... ¿Talbas de combustible? Muy bien, por ahora. Me mantengo para 30 días. Si quieres, te meto más, ¿eh? Todo lo que puedas darme, genial. Porque yo ahora mismo estoy... El gobierno de Lázaro Cárdenas ha aceptado la compensación exigida por las dos... Sí, bien, podemos negociar esos términos. Con eso ya es suficiente. Ojalá, ¿cómo te lo sabes, tío? Qué locura. Qué grande. Ya, con eso... Es que es una... Es como un hórtago que le hace, ¿sabes? En plan de... Vale, vale. No me toques las narices, tal, y le puteas así a los... Sí, en plan, relájate un poquito, ¿no? Que te has calientado. Es que no hace analizarse y que me parece muy bonito y muy loable, pero somos los malvados imperialistas. Claro, claro, claro. O sea, que estamos a lo que estamos. Veamos. ¿Qué tal va el tema naval? Es que locura, tío. Parece que estamos teniendo algún que otro problema de ataques a convoys. Que, por cierto, entre todos los posibles sitios donde vais, cogéis y vais por ahí. Anda que yo, vale. Bueno, habré tenido unas bajas por ahí. A ver si soy capaz de llegar... Voy a hacer bases aéreas. A ver, con esto que sí me... Esto entretene a la industria unos días. El equipo de apoyo sigue bajando. Y ya tengo poca mano de obra disponible. Vale, veamos. No sé qué tal voy tema cazas. Voy a cambiar la economía ya, yo creo. Ah, no, es que tenemos que ser fascista comunista, fíjate. No, cuando entres en guerra ya podrás. Mientras tanto, tú con calma en eso. Vamos, no espero. Nada, eh. Mira que le pillo todos los puertos y demás, macho. Pero que no consigo hundirle nada. No hay forma. Por ahora no. Tengo ahí mis radares colocados para saber qué tienen ahí, pero... Actualmente no estoy teniendo suerte con ese tema. Veamos. Voy a poner un par de radares en las zonas. Me gustaría sacar antitanques, pero no sé si... Las fábricas para ello. Bueno, bien. Ya está. Ya he empezado a hundirle algo. Bien, submarinos. Ya le estoy jodiendo submarinos. Y como el mar está prácticamente controlado por mí... Fantástico. Y ahora mismo le estoy jodiendo los suministros a las tropas italianas en medio de... Oye, por cierto, ¿cómo demonios estas tropas pueden tener suministro? Tengo ahí mis dudas. Tengo que buscarme algo más para joderles a esta gente. A ver. Ya que ellos están ahí, vamos a putearles. No, cazas no. No sé si va a meter cazas. Tengo que ver que me falla... Estoy haciendo ya un poco cosas por hacer, eh, tío. Es que... Joder, qué suerte. Yo ahí voy un poquito ya medio calmándome, medio intentando sacar algo decente. Voy a tener que cambiar algunas cosas de producción. A ver, de las... Esto es ya poder reducirlo a dos. No parece tan... El equipo de apoyo, por favor, súbelo un poco. No, que necesita prioridades. No, luego, claro, cuando tenga todo en funcionamiento, ahora que tal vamos de combustible. Te agradezco mucho lo del tema del combustible, eh. Me estás salvando. Ah, voy a cambiártelo, tío, es verdad. No, no, el 20% que lo tienes está bien, eh. Que me mantengo. Pero si necesitas más, tío. Bueno, si necesito más, te digo. Pero por ahora... Está bien, ¿sabes? No pasa nada. Si necesitas más, te lo cambio, hombre. Yo ahora mismo tengo un montón de italianos que machacar y lo bueno es que les tengo prácticamente cortados de suministro, casi. Ah, bueno, también es verdad. Están en medio de África, ¿sabes? Es que nos hemos metido en medio de África ahí a molestar. Parece que todavía están teniendo algo de suministro. Vamos a ver si es capaz de arrebatárselo. Motores de reacción en el 45. ¿Qué va? ¿Qué locura es esa, tío? Aviones... Aviones en el año 50. Veamos. Aquí voy a tener... Tengo un general batiburrillo. Le voy a llamar así. General batiburrillo. General batiburrillo. Sí. Tiene de todo el colega. Metido. Parece que Japón sí que... Antitanque remolcado. ¿Y yo esto a qué se lo pongo, tío? Un momento. ¿Cuántos días de adelante tengo esto? Vale, Bélgica... Hay motorizados. Me cago en mi vida. Bueno, pues nada. Bélgica va a ser implosionada en mil cachitos en breves. Bueno, Francia ya está en las últimas. No puedo hacer nada por ella. Voy a lanzar una pequeña ofensiva ahí en Suecia. A ver si puedo hacer algo. Parece que no. Parece que toda esa enorme cantidad de artillería que tienen los alemanes se nota. Hostia, que sí se nota. Joder. No hay ni una sola división que pueda con ellas. Buah, chaval. Qué ataque. Si eso va a durar poquito. Invertir en economía en Washington. Buah, la chaval. Qué cantidad de... Madre... Bueno, me mantengo. Me ha llegado lo de la misión de Tizar. Te voy a apoyar, obviamente. Bien. Joder. 10 de poder político por un montón de bonus. No sé. Fue un poco absurdo. No darle, vaya. Esta ha sido de las peores ideas que se me ha ocurrido. ¿Te parece si dejamos por aquí este capítulo? Ah, ya... Ya hemos tenido cuatro minutillos. ¿Sí? Sí. Es que se pasa volando, tío. Sí, sí, sí. Vale, pues estoy de acuerdo. Bueno, vale, pues no ha ido mal. Prácticamente África ya está controlada. Ya Etiopía me la he comido. Ahora mandaré unas cuantas divisiones a ver si puedo hacer algo para... Para aliviar un poco a los franceses. Es que lo dudo porque Alemania tiene una cantidad de divisiones de artillería que te tiemblan los dientes. Alemania tiene por lo menos en cada división, tiene por lo menos tres de artillería, ¿sabes? No sé qué ancho de combate. Es que es una barbaridad. Mira, tiene un ancho de combate de 27. Sus divisiones, ¿vale? Pero lo que pasa es que, claro, su ataque es monstruoso, monstruoso. Hay que tener mucho cuidado con los alemanes. Así que, nada, luego reorganizo otra vez mis cantillas de división porque tendré que hacerles cambios. Al fin y al cabo yo mis divisiones todavía no estaban muy mejoradas. Y, nada, a verlas venir. ¿Qué tal por ahora aguantan? Vamos tirando. Perfecto. Pues, nada, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.